En materia económica, titular también positivo, el que avanzamos al comienzo, España es el país avanzado que más crecerá este año. Concretamente el FMI, el FMI, asegura que nuestro país crecerá en torno al 3,1%, más del doble, fijaos, que Francia, que lo hará en el 1,5% e Italia el 1,3%. A ver, compañeros, antes José María ya ponía también el toque de realismo en cuanto a que cuando se está situado en un suelo es muy fácil remontar. Y sobre todo que mejor, vamos a ver, te posicionas mejor a efectos competitivos, o sea, en unas economías abiertas, en última instancia la crisis ha llevado obligatoriamente a que dentro de España haya habido una devaluación práctica, vía no mejora del conocimiento, no mejora de la competitividad con valores añadidos, sino solo y exclusivamente control de costes, especialmente del recurso humano. Eso hace a la economía potencialmente más competitiva. Pero una competitividad de carácter global no termina de despuntar de una manera escandalosa, por ejemplo, el consumo interno. O sea, no es una parte que en el PIB haya recuperado, entre otras cosas, porque si no hay poder adquisitivo, realmente el mercado interior no puede tirar de la globalidad de la economía. Decías que una segunda cosa, Antonio. Sí, sí, que el FMI dice cosas muy positivas como esta de que vamos a crecer más, pero también te dicen que bajas los salarios incluso más y que, ojo con las pensiones, ¿no? Que a veces te dan también ese otro tipo de mensajes donde, claro, creces, pero si creces con un nivel salarial tan bajo, ¿vale? Suben los índices, ¿no? Pero no la calidad de vida de las personas. Y con respecto a las pensiones, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Si estas cosas que están diciendo los del fondo, pues hay que también que analizarlas y poner a la gente sobre ellas, para no consumir solamente la guinda, sino ver lo que hay debajo. Fernando, tu análisis. Como decía José María cuando hablábamos de los datos del paro, es que, claro, cuando uno está muy abajo, pero que, claro, al estar muy abajo también el esfuerzo es mayor. Y, claro, el esfuerzo es difícil, es difícil. Es decir, para crecer mucho, dice, baja usted los salarios, pero es que si bajan los salarios, efectivamente, no hay movimiento interno, no hay consumo. Si lo subes mucho, las empresas no lo pueden soportar. Luego es un ten con ten que al final, ¿qué pasa? Pues como decimos siempre, que el paro baja, fenomenal, pero la calidad del empleo todavía no es la que nos gustaría tener. Que la economía sube, sí, pero que todavía hay muchas cosas por las que luchar y por las que trabajar y queda mucho por andar todavía. En el caso de cumplirse ese 3,1%, estaría clavando la previsión de Mariano Rajoy cuando salió elegido en las últimas elecciones. Habló del 3%. Bueno, pero vamos a ver. Lo más importante son las personas. Aquí es que estamos viendo siempre datos, sobre todo macroeconómicos. Vamos a ver las personas, cómo viven en un país. Y eso, la acción del gobierno tiene que estar dirigida a que los habitantes de ese país vengan a vivir, no solamente de acuerdo con unas convicciones religiosas y morales, sino también con un mínimo de calidad de vida. Más teniendo en cuenta, España en teoría está dentro de los países que vienen a ser los principales del mundo. ¿Qué es lo que hace el gobierno por la calidad de vida de los españoles? Entonces, antiguamente existían, antes del euro, existía el mecanismo de la devaluación de la moneda. Cuando devaluabas la moneda, todo el mundo perdía, no solamente el trabajador, sino también perdía el capital. Es que las cosas como son. Tú te vas a las transacciones de bolsa y las transacciones de bolsa no están grabadas. Y las ICAP, las sociedades anónimas que se vienen a dedicar a inversiones en bolsa, por ejemplo, resulta que pagan un 1% de impuestos. Y uno dice, bueno, ¿y eso por qué es? ¿Por qué tienes que grabar exclusivamente el peso de esta crisis en el trabajador? Sobre todo en el más humilde. Y en cambio, otros se salen de rositas. Eso es lo que a mí me sorprende de toda esta situación. ¿Que España va mejor? Pues ojalá, ojalá, porque no estamos ni muchísimo menos a los niveles que estuvimos todos los españoles en el 2009-2010. Estamos muy lejos. Bueno, 2009-2008-2009. Y no es solamente España, porque al igual que Antonio, quiero poner el acento en dos aspectos, uno positivo y otro que al menos nos tiene que encender las alarmas. El positivo es que, según el estudio del FMI, la economía mundial, ya estamos hablando de la economía global, se encuentra en la etapa de mayor crecimiento de la última década. Es decir, al final, esas tendencias, esa progresión y todo va tirando el uno del otro. Sin embargo, llaman la atención sobre la desigualdad. El salario medio, esa clase media, está estancada desde hace mucho tiempo, acentuándose cada vez más, agudizándose esa diferencia entre los ingresos superiores, los salarios más altos y los más bajos. Hay quienes incluso temen por la desaparición de esa clase media y la polarización de la economía, ya estoy hablando, en este país. Por tanto, una clase alta que sí, se consolide como tal, pero cada vez más gente tocando incluso ese umbral de la pobreza. Hablábamos de la mejora, por ejemplo, de la situación de familias que antes todas se encontraban en situación de desempleo, pero sin embargo está subiendo también el número de españoles que ya están rozando esas cifras del umbral de la pobreza. Eso es gravísimo, eso es terrible y es un término que hasta hace muy poco no asociábamos a este país. Es que hay un millón doscientos mil familias, ojo, que se dice pronto, donde no hay ningún ingreso, porque todas las personas que están en edad laboral están en el paro. Y eso es muy grave para que un país pueda funcionar. ¿Qué es lo que yo he hecho en falta? Lo que he hecho en falta es una política económica. Existen doscientos campos que se podrían estar trabajando, donde el Estado viniera a tener una dirección para poder sacar este país del marrón en los que nos encontramos, porque realmente desde un punto de vista económico lo único que funciona son los servicios hoy, particularmente lo que está relacionado con el turismo, pero el tejido industrial en España, quiero recordar que está en el trenzo. El sector inmobiliario empieza a repuntar también, cosa que es peligroso, por cierto, en este país es muy peligroso. Aquí lo suyo son los tres sectores primarios, es la agricultura, es la industria, eso es lo que tendría que, a un país, además lo hace independiente y lo hace más estable. ¿Qué políticas, por ejemplo, hay en I+.D. en España? ¿Qué políticas hay, por ejemplo, para centrarnos en nuevas tecnologías? No existe ninguna. La universidad española está completamente abandonada. Los proyectos en la universidad, yo tengo amigos que son profesores y además hacen proyectos que buscan cómo financiarse. El Estado no solamente es que no te lo financie, es que resulta, como decía uno, que no voy a decir de qué facultad, en Navidades les cierran las puertas y les quitan la calefacción. No puedes seguir trabajando, estás haciendo un proyecto de investigación y te estás pelando de frío si tienes la posibilidad de estar dentro de la facultad. Es que eso pone de relieve el poco interés que tiene nuestro gobernante en tener, lo único que hace es una patada adelante. Yo tengo cuatro años, de alguna forma tengo que salvar cuatro años. Cuando llegue dentro de cuatro años el final, si salgo reelegido ya veré cómo voy adelante. Y si no me voy para mi casa, yo paso como un héroe. Y eso no puede ser, al gobernante se le tiene que exigir tener un poquito de visión de futuro, un poquito de visión larga. Y aquí vamos a... Bueno, se habla de crecer y decimos que bien, ¿no? Pero habla un poco de cómo se realiza la redistribución de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza, los índices nos dicen que cada vez hay más ricos y cada vez hay más diferencia entre los que más ganan, como decía Alexia, con los otros. Pero es que el índice de ricos ha subido exponencialmente. Lo mismo que el índice de personas que están cerca del umbral de la pobreza. Más esa masa que entendíamos antes como clase media, que ahora ya clase media es ganar mil euros. No hay más ricos. Los ricos que hay lo son más. Y más ricos. Porque hay una cuestión de dispersión, de rango, con respecto entre las rentas más bajas y las rentas más altas. Y eso, evidentemente, es falta de una política económica. No tenemos una estructura económica proporcionada por estructura. La parte industrial, que tiene un valor añadido adicional. Lógicamente, el servicio en general tiene poco valor añadido. Lógicamente, muchas de esas empresas no pueden pagar más ni mejores salarios porque tampoco pueden competir de una manera mucho más sólida. Y eso termina afectando los salarios. Afectan a la parte que trabajadores y empresas aportamos a la seguridad social. Y ponemos en peligro más la seguridad social con esa falta de aporte, mucho más que lo que podamos reflexionar sobre las características de la estructura demográfica de la sociedad española, entre diferentes edades. Es una cuestión de que no estamos aportando a la sostenibilidad de las pensiones que tenemos. Nosotros, los trabajadores en activo actualmente, pagamos a las clases pasivas contemporáneas nuestras. Nuestro futuro ya se preverá en el momento que llegue. Pero nosotros tenemos que soportar cuando no tenemos renta suficiente, no cotizamos de manera suficiente al sostenimiento de la seguridad social. Son problemas estratégicos. Compañeros, hay países en los que lo están pasando bastante peor. Veamos Venezuela, por ejemplo. Los servicios de inteligencia, estas han sido las últimas noticias de la semana, del país. De Venezuela detienen a 33 magistrados del alto tribunal paralelo designado, como saben, por el Parlamento antichavista y vigilan de muy cerca al resto. La oposición convoca dos días de paro general contra la Asamblea Constituyente prevista para este mismo domingo. El propio Maduro ha declarado y dirigiéndose a los magistrados nombrados por ese Parlamento que irán presos uno por uno. La situación se está agravando mucho, las tensiones son intensas y el hastío también. ¿Esto va a desembocar en qué, compañeros? Pues esto, yo la verdad no me atrevo a decir la palabra. Yo tampoco quería utilizarla. Llegaría un momento en que va a acabar muy, muy, muy mal. Este Maduro, pues, prueba de su democracia, de lo que él entiende por democracia, que lo que es una muestra de su tiranía, es decir, ah, lo que determina el Parlamento, que es la voz del pueblo, yo no lo respeto y encima voy y voy a detener a aquellos a los que el Parlamento ha nombrado. Y eso es el sistema tan fenomenal que nuestros amigos de Podemos dicen que es fabuloso, que allí se vive muy bien y es lo que nos quieren, en definitiva, intentar, intentar importar a España, que no podrían, evidentemente. Porque yo creo que aquí los españoles no tendríamos tanto aguante como el que están teniendo los venezolanos, porque, ojo, los venezolanos se están ganando el cielo, se están ganando el cielo de aguantar a esta gente. La estructura política de las repúblicas presidencialistas es muy diferente de los sistemas parlamentarios. De entrada es una barbaridad que el presidente de un ejecutivo manifieste quién tiene que ir o dejar de ir a una cárcel, cuando eso es, teóricamente, además en este modelo de repúblicas, de separación teóricamente exhaustiva de poderes, es competencia del Poder Judicial. Ningún Poder Ejecutivo tiene que lanzar mensajes en una determinada dirección. Pero hay un problema de bloqueo entre las instituciones. Es verdad que las constituciones de las repúblicas presidencialistas dicen que la soberanía nacional reside en los parlamentos, en el Poder Legislativo. Pero a efectos de carácter político no es lo mismo cómo se difumina en 200, 300, 400 legisladores esa representación de la soberanía popular a que el presidente de la República sea también elegido directamente por el pueblo y poco menos que se cree también en muchas ocasiones elegido por el pueblo y por Dios directamente. Y esto afecta en según qué modelos constitucionales. Ahora lo que subyace es que un legislativo que estaba agotado su mandato porque ya habían sido unas elecciones, nombró todos los jueces. Tenía poder para hacerlo, pero estéticamente los jueces le toca nombrarlos al poder legislativo que le corresponde conforme a calendario. Continuamente lo que tememos en este país que es la intervención de las fuerzas de seguridad se está produciendo en Venezuela. Nuevamente los militares han tenido que refrenar marchas, concretamente en Caracas, precisamente para poder proteger a los jueces del Supremo, para velar por esas competencias de los diferentes poderes, pero que sabemos que hay efectos prácticos. Y además hay estudios que afianzan cómo las repúblicas presidencialistas llegan por su sistema de separación de poderes, porque en un sistema parlamentario en un momento dado el Parlamento cambia al primer ministro y se soluciona la crisis política. Pero estos bloqueos institucionales, además están bloqueados todas las instituciones, el poder legislativo, el poder judicial. La historia reciente, incluso la más pasada de América Latina, nos recuerda que al final termina desembocando en una intervención militar y en dictaduras comisarias. O sea, porque es al final lo único que desbloquea o rosetea el sistema, porque el sistema funciona potencialmente mal. Analistas vislumbran incluso hasta seis escenarios diferentes a los que podría desembocar la situación de Venezuela. Prácticamente estamos viendo como una ya se está perfilando, la que ninguno queremos mencionar, pero que es la que parece más inminente. Las consecuencias son impredecibles. Esta es una situación pre-revolucionaria de tipo marxista. Ahora no nos encontramos con una Cuba de Fidel Castro, quizás por las características que tiene Venezuela. Es un país muy extenso, por lo que mantener el control de todo el país le sería muy complicado a un gobierno, pero es una situación pre-revolucionaria, igual que se vivió en Nicaragua, igual que se vivió en Cuba. Y esa situación pre-revolucionaria puede llevar consigo una situación de guerra civil. O sea, a mí eso no me cabe la menor duda. Que esta gente no asome la oreja como te la asoma Fidel Castro ahora, o te la asoma Fidel Castro en la actualidad, no significa que no tengan una finalidad muy concreta. Fidel Castro jamás dijo que quería hacer una revolución comunista en Cuba. Jamás lo dijo. Es más, todo lo contrario. Todas sus manifestaciones cuando él estaba al frente de la guerrilla era asegurar la libertad y la democracia dentro de Cuba. Y una vez cogió el poder, entonces creó un partido único y se acabó la democracia. Esta gente va por el mismo camino. Lo que pasa es que en Nicaragua le es suficiente experiencia. Nicaragua quisieron hacer lo mismo, pero inmediatamente surgió una guerrilla, naturalmente financiada por los Estados Unidos y por los grandes poderes que no les interesaba, que hubiese ningún tipo de país marxista en el centro de América. Y al final les arruinó la broma. Y han tenido que aceptar la democracia, porque ellos, el partido salinista, sigue estando en funcionamiento y, de hecho, ha estado gobernando después de que tuvieran que retirarse por la presión de la guerrilla, la presión internacional. El problema de Maduro será si mañana él proclama una república de tipo marxista, como la queremos denominar, a lo mejor no utiliza la palabra marxista porque está en decadencia, pero puede utilizar cualquier otro tipo de, ¿cómo decíamos? ¿Anfología, no? A ver, a ver... De anfibología. De anfibología, para intentar conseguir exactamente el mismo resultado. A mí eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa, lo mismo que intentarían los de Podemos si estuvieron aquí en España. A mí no me cabe la menor duda. Pero al final puede ser que termine en guerra civil o en la organización de guerrillas, porque alguien tiene que poner un poco de orden. Las democracias con adjetivo... Me dejé un... Por consumir un poquito de tiempo. Hombre, yo creo que hablar de revolución marxista en lo de Venezuela me parece imposible, quiero decir, porque ni Maduro es marxista, Maduro es un cenutrio con perdón que cuando tú pones al frente una revolución o de una... de algo a gente inteligente, pues hará algo, como lo hicieron los Castro. Pero este es imposible que haga algo en una situación de revolución. Cuando aquí, además, quien está sustanciando, digamos, contra el poder establecido, no es precisamente una masa marxista, sino todo lo contrario, ¿no? Que son el 50% o más en este momento si hubiera unas elecciones democráticas bien llevadas. Por otra cuestión, hay incluso líderes mundiales como Felipe González, que en este tiempo, hace poquito, ha dicho que él hasta entendería que el ejército no fuera muy leal al presidente de la República Venezolana, ¿no? Y en cuanto a lo de Nicaragua, con perdón, ahí no se ha dado ninguna vuelta, ni hay ninguna revolución marxista, porque Daniel Ortega es tan dictador suelo como pueda ser Maduro o como pueda ser los dictadores Pinochet o cualquier tipo de dictador de la calaña que sea. Vale, pero que él tuvo que ceder el poder por la presión de una guerrilla que él no podía controlar y al final terminaron con un sistema como otros muchos de América Latina, donde hay una alternancia de poder. Pero ellos su intención, y además de hecho lo intentaron, el líder, el líder de la guerrilla mítico que en un principio, Edén Pastora, fue el primero a decir, esto es la comandante, y esto no va, y entonces no es que se fuera, es que organizó una guerrilla contra el sandinismo. Y después de un montón de años de guerra civil, al final el sandinismo tuvo que dejar el camino libre. Pero yo creo que fundamentalmente el problema está, pues seguramente Maduro si hubiera podido establecería un sistema autoritario, llamémosle como le queramos llamar, quería hacer el matiz, cuando las democracias necesitan adjetivos es porque no son democracias, la democracia orgánica no era democracia, las democracias populares no eran democracias, y la democracia liberal no necesita interpretaciones. La democracia bolivariana en sí misma tenía algunos aspectos de no tender esencialmente a la democracia. Entonces, la posibilidad de hacer gobiernos autoritarios posiblemente no se ha dado en Venezuela plenamente porque la sociedad civil tenía fuerza suficiente para poder resistirse a ese autoritarismo, porque el poder estaba muy penetrado en todos los ámbitos de la sociedad, y le está costando mucho trabajo al movimiento bolivariano el hacerse con todos y uno de los canales de poder, poder económico, poder de medios de comunicación, poder social, poder tejido ciudadano, pero uno de los grandes riesgos, y es un verdadero riesgo, es que en Venezuela y de la mano del gobierno hay civiles armados. Porque un ejército en un momento dado, dé o no dé un golpe de Estado, si reacciona como una institución unívoca, puede controlar una situación, pero cuando hay una atomización de ese poder bélico, de la utilización de las armas, la propia policía está muy fragmentada internamente, eso sí que puede llevar a situaciones de dificultad civil. Y una población de 100.000 personas que han armado, 100.000 personas que han armado el propio gobierno. ¿De qué manera está incidiendo esto en el resto de países? Y no solo como ejemplo, referencia para algunos, desde luego lo no deseable para otros a nivel político, ¿hay otras derivaciones, otras consecuencias? Lógicamente, desde que Hugo Chávez lideró Venezuela, en todo momento quiso, en el entorno geográfico en el que se movía, quería tener líderes afines. Y ha financiado, en los momentos buenos del petróleo a altos precios, sí que estaba comprando opiniones públicas para poner gobiernos afines. Algunos gobiernos que en un momento fueron afines, se han ido separando por el riesgo de contaminación, y especialmente desde que Maduro lidera el chavismo venezolano, pues han ido poniendo bastante de por medio, no aceptándole ya con tanto rigor dentro de la familia ideológica de ese nuevo socialismo del siglo XXI de la América Latina. Tú has citado una cuestión que me parece importante, y es el asunto de los liderazgos. O sea, no hay movimientos que vayan adelante si no hay liderazgos fuertes, ¿no? Así como Chávez sí ejercía un liderazgo capaz de llegar a la masa, Maduro solamente ejerce el poder porque carece de capacidad de liderazgo, tanto con la masa venezolana como con los gobiernos afines, porque Maduro es incapaz de transmitir una sensación de liderazgo. No transmite nada, nada más que la sensación de poder. Lo suscribo totalmente, de hecho Kirchner, Correa, Evo Morales, hubo un momento que él tenía todo un, el gorila, tenía toda una serie de países y de movimientos que estaban alineados con él, que ahora mismo yo creo que, bueno, Sábado Morales, todos los demás tratan de todos los demás países de dar un poquito de, pero vamos a ver, el caso está en que a lo mejor eso es lo que lo hace más peligroso a Maduro, porque él tiene el poder, tiene un ejército. La diferencia que existe entre Venezuela y otros países es que sale Chávez del ejército y el ejército apoya a Chávez. Ahora mismo el ejército es el principal pilar que viene a tener el señor Maduro. Muchísimos directores generales, jefes de servicios, jefes de empresas estatales son militares, que están militares en ejercicio, cosa que ni en Argentina, ni en Perú, eso se podría ni virumbrar ni de lejos. Precisamente por eso Maduro es especialmente peligroso, porque él a lo mejor sí podría conseguir que esos doscientos mil milicianos que tiene, meter al ejército, los cuarteles y los doscientos mil milicianos le controlen la calle y eso podría dar lugar a una situación revolucionaria que para mí no es descartable porque este tipo no puede irse a su casa, él ya no lo tiene tan sencillo, él y su entorno. Decir, bueno, ala, yo dimito, me voy a mi casa y aquí no ha pasado nada, como puedo hacer perfectamente Rajoy, ¿no? Yo me voy a mi casa y voy a recibir mi salario como consejero de Estado, como registrador, como lo que sea. Él no lo puede hacer. Probablemente tenga que salir de la casa, ¿cómo se llama ahí en Venezuela? Venezuela tiene un nombre también, el palacio presidencial, con los pies por delante. El palacio de Miraflores. El palacio de Miraflores, efectivamente. Tiene que salir con los pies por delante. Entonces eso crea una situación de bunkerización, de la élite que ahora mismo existe en Venezuela, que no sabes por dónde pueden salir. Bueno, compañeros, tenemos que ir despidiendo. Como sabéis, nos tomamos un receso, que merecido lo tenemos y el descanso es preceptivo también, durante el mes de agosto, pero volveremos en septiembre y espero hacerlo con este equipazo maravilloso, que siga creciendo como lo ha hecho en esta temporada, pero sobre todo manteniendo la altura y no solamente profesional, sino personal y humana de todos y cada uno de vosotros. Como siempre os he dicho y me gustaría reiterarlo en este último programa, aprendo cada día a vuestro lado, os aprecio, os admiro, os quiero, gracias y espero que estéis siempre a nuestro lado. Y un besito muy fuerte para los que no están aquí, ya sabéis que somos un equipo enorme. Hoy se han dado cita José María, Fernando, Jesús y Antonio, pero por supuesto un abrazo para todos y cada uno de los contertulios y colaboradores que nos han acompañado durante estos meses. Gracias también a un amplísimo equipo técnico que está detrás, que ustedes no ven y que al final hacen posible todo esto, porque sin ellos tampoco podría llevarse a cabo este programa. Y por supuesto, no solo a esta casa, en Castilla-La Mancha, donde grabamos el programa, sino a Grupo Cadena Local, todas y cada una de las televisiones miembro que conforman esa gran cadena nacional y que a través de la difusión han conseguido que este programa tenga el seguimiento, la difusión y la consideración que ya tiene. No sabemos si merecida, pero yo les prometo que vamos a trabajar mucho para que así sea. Gracias por seguirnos fielmente, disfruten muchísimo de este mes, descansen, sean felices y en septiembre nos volvemos a encontrar, espero que con una amable actualidad. Hasta siempre, hasta pronto. Gracias compañeros. Gracias por ver el video. Gracias.